¿Cómo se conoce al consumidor? Alejandro, conocer al consumidor es muy importante. ¿Cómo se conoce mejor al consumidor? ¿Con el marketing online o con el offline? Yo creo que sin lugar a dudas a través del marketing offline. ¿Por qué? Nosotros, sobre todo dentro del sector del lujo, intentamos mantener una comunicación con nuestra consumidora. Conversaciones con nuestra consumidora. Al final, ese tipo de conversación lleva a la gente que se ha convertido en un mercado de la consumidora. A conocer muchísimo mejor al cliente y además incluso llegar, puedo decir, como en letdotas, hasta un nivel personal con la propia consumidora. Por lo tanto, sin lugar a dudas, yo creo que a la consumidora se le conoce mejor a través del marketing offline. ¿Y sobre la calidad de servicio? ¿Cómo se obtiene, cómo se logra mejor calidad de servicio? ¿Con offline o con online? Yo creo que la calidad de servicio la teníamos de mantener desde dos puntos de vista. Uno, desde el punto de vista logístico y otro, desde el punto de vista de atención a la consumidora. Creo, sinceramente, que la atención a la consumidora a través del marketing offline y la experiencia en el punto de venta es mucho mayor que a través de online. Y, por último, Alejandro, cuando tratamos de proyectar nuestra imagen, tratar de generar valor añadido a través de la imagen de nuestra marca, ¿cómo crees que lo conseguimos mejor? ¿A través de soportes offline o online? Yo creo que, al final, el entorno de lo que es el mundo del lujo, del cual me estoy refiriendo yo, es necesario hacerlo a través del marketing offline. Porque, al final, de esa experiencia de la venta, obtienes un entorno y ese entorno debe de transmitir lo que verdaderamente tú estás vendiendo. No quiero decir que dentro de online no se pueda hacer, pero, desde mi punto de vista, todo el entorno ligado al lujo tiene que hacerse a través del marketing offline. ¡Gracias!